Hola. Este video es sin guion, igual que el pasado, porque me gusta que los videos sean un poco más casuales, más de tú a tú. Igual me trabo en este video, igual que en el anterior, pero en este. Estoy tratando de recortar algunas partes que queden mal. Si tienen algún error, discúlpenme, es porque no tengo guion. Pero si alguien me quiere hacer un guion, adelante. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Debido al gran recibimiento que tuve el video anterior, hoy me animé a hacer esta segunda parte. O bueno, no segunda parte, pero sí, podríamos decirlo a continuación. Debido a que este video trata de las cosas que me gustan o cosas que disfruto. Que vendría a ser como totalmente lo contrario de lo que hice en el video pasado. Así que sí, en este video voy a contarles cosas que me gustan, cosas que disfruto hacer o cosas que no me disgustan, como las del video pasado. Así que empecemos, comencemos. La primera cosa es el tema de la informática. Este tema es un tema, valga la redundancia, que me gusta mucho saber de él debido a que es de lo que más usamos. O sea, lo que más usamos en el día es el teléfono, la computadora, la televisión, la consola. Y pues básicamente es un tema, no un tema, es una serie de conocimientos que me gusta poseer. Me gusta saber, me intriga saber cómo funcionan las computadoras, los teléfonos y todo este mundillo del PC, del informática. Y sí, es una cosa que me gusta y es interesante. Cada día voy conociendo más y pues sí, básicamente a partir de este año más o menos me estuve metiendo más en lo que era la informática. Ya tenía conocimientos muy vagos. Pero gracias a un amigo me animé a entrar a este mundo y ahora sé un poco más que el promedio, podríamos decirlo. De hecho me voy a abrir un canal de informática o de tecnología, suscríbanse y estén pendientes porque se viene. Continuamos con viajar. Me encanta viajar. Me encanta esa sensación de que va a ser un lugar nuevo. Tú ponte a pensar, en la infinidad del universo, somos nada. El planeta Tierra es nada, pero a la vez el planeta Tierra es tan grande y está tan lleno de misterios que me fascina. Me fascina conocer sobre la Tierra, o sea, sobre diferentes lugares de la Tierra. Normalmente estoy acostumbrado a ver México. Y este, sí, estoy acostumbrado porque pues aquí vivo. Y cuando salgo a algún otro lado me interesa el lugar, me interesan las culturas, me interesa todo ese tipo. Y es algo que me emociona bastante, me gusta viajar. Pero mi parte favorita, mi parte favorita, sin duda, es el momento en el que despegamos en el avión. Todo el tema de empacar me divierte, me emociona. Todo el tema de llegar al aeropuerto, igual. Pero una vez que estás en el avión, me encanta. Me encanta estar en el avión, me da mucha emoción. Y me encanta la sensación de estar en el avión, o sea, en plan, ya estás arriba y ya vas rumbo a tu destino. A muchas personas le da miedo estar en avión. Pero a mí nunca me ha dado miedo. O sea, por ejemplo, a mi hermano no le gustan las turbulencias, creo que así les dicen. A mi hermano no le gustan y le da miedo andar en avión. Pero yo, a mi persona me encanta viajar en el avión y me gusta esa sensación de, vamos a otro lado. Las turbulencias, eh, no es, no son agradables, pero no me desagradan. Están ahí, es parte de, eso sí, lo único que no me gusta del avión son los baños. No hay necesidad de poner un monstruo abajo del baño que succione toda tu, tu, tu masa desechable. Pero, fuera de eso, increíble viajar. Ok, pasemos a dos de mis cosas favoritas. Eh, la comida favorita, mi comida favorita es la lasaña, me fascina la lasaña, es increíble. Es como un espagueti a la boluñeza, pero mejor porque es como un pastel, o tiene forma de pastel. Ah, es increíble, me gusta la lasaña. De mis comidas favoritas. Y mi otra cosa favorita sería mi animal favorito, que vendría a ser el zorro. Los zorros me encantan, son hermosos, son como perros, pero lobos, pero son zorros, entonces me encantan los zorros. Además de que son de este color medio naranja, mirenlo, mirenlo, qué bonito. Yo, a partir, es más, tomen nota de eso, si quieren graben este audio, un día voy a conseguir un zorro de mascota. No sé cómo voy a hacerle, pero voy a conseguir un zorro de mascota que quede grabado para la posteridad. Voy a conseguir un zorro de mascota. La soledad. Digamos que no me gusta estar solo, pero me gustaría vivir solo. Es distinto. Vivir solo y estar solo. Estar solo es no tener a nadie con quien platicar, de hecho eso me volvería loco, estaría muy aburrido. Pero el hecho de vivir solo es distinto. Vivir solo es vivir nada más tú, en tu casa, sin nadie más. Yo, obviamente, no vivo solo, vivo con mi familia, y más ahora que estamos en cuarentena, estamos encerrados, básicamente. Estoy todo el día con ellos. Pero hubo una época en la secundaria en la que yo salía de la escuela, llegaba a mi casa y básicamente todo el día estaba solo. Nada más hasta la noche, que era cuando llegaban los demás del trabajo. Y era una época que me gustaba bastante. Me gusta vivir solo. No sé si es el hecho de la responsabilidad que tienes sobre ti o... No sé, pero es un sentimiento que me gusta, estar solo en mi casa. Ah, me encanta. Yo planeo, de momento, me gustaría vivir solo o acompañado de algún amigo, pero generalmente preferiría vivir solo. Ok, acabar un proyecto. Más que nada de acabarlo... Obviamente, acabarlo es bastante satisfactorio, pero es la satisfacción de haberlo acabado. Si tú tienes un proyecto que planeas acabar dentro de, no sé, una semana, dos semanas, o un proyecto un poco más al mediano plazo, que sería un mes o dos... La satisfacción de finalmente acabarlo y conseguir ese objetivo que tanto deseabas es fascinante, me encanta. Es algo que disfruto mucho, acabar el proyecto, por ejemplo, el video pasado. Era un proyecto que yo tenía desde más o menos... Desde que entrábamos en la cuarentena, pero por cuestiones de tiempo y flojera, no lo había hecho. Y ya cuando me decidí de hacerlo tuve otros problemas, como editores, clips y cosas así, vainas. Tenía que esperar a que me llegara mi micrófono, que aquí está. Pero sí, ya cuando finalmente lo completé, después de todo lo que tuve que pasar, lo completé. Fue tan satisfactorio y luego los buenos comentarios que me llegaron, muchas gracias también por eso. Y sí, ese es un proyecto, por ejemplo, que quise acabar y que no lo he acabado porque, por ejemplo, sigo haciendo videos. Pero sí, acabé esa idea de hacer de menos un video. Ahorita ya es un poco más fácil y ya, eso es... Más que nada es la satisfacción lo que me acabará. Los Legos. Soy fan de los juguetes de Lego y puede parecer chiste, pero me encantan los Legos. En especial esta marca, que me ha acompañado desde lo más profundo de mi infancia, es de que tengo memoria. Es una franquicia que me encanta. Actualmente tengo muy pocos Legos. Voy a llorar. Tengo una triste historia con algunos Legos que yo tenía. La voy a contar un día de estos. Es triste, pero la voy a contar. Este, pero sí, si tú me pones un Lego enfrente, posiblemente lo puedo armar y desarmar varias veces. Sobre todo si es de esa franquicia, me encanta. Y sí, yo posiblemente compré un día más Legos para recordar mi infancia. Editar. Hay gente a la que hace videos que no le gusta editar y no entiendo por qué. Yo disfruto bastante editar. Me gusta meter el clip, recortar audio, meter música, poner alguna que otra imagen. Me gusta. Pero hay gente a la que se le hace muy tedioso y algo no tan placentero. Pero desde mi punto de vista es algo que me motiva, que me gusta y me ayuda a editar. De hecho, a veces estoy aburrido, sin nada que hacer y digo, ¡Ay, cómo me gustaría editar! Pero no tengo clips o algo de audio para editar. Entonces, posiblemente esté disfrutando mientras edito esto. Mientras estoy en mi casa, sin hacer nada, pero editando. ¿Me entienden? Espero. Debatir. Debatir es una de mis actividades favoritas. Me gusta el hecho de poder compartir opiniones con alguien que no comparte la misma opinión que yo. Me gusta ver sus puntos de vista. Me gusta... Me gusta debatir. Ojo que no es lo mismo que pelear. Porque pelear es... No, yo tengo la razón. No, yo tengo la razón. Y luego insulto. Y nos gritamos y terminamos enojados. No. No es lo mismo. Debatir es compartir punto de vista con alguien. Pero sin llegar a enojarse. O sea, todo family friendly. Todo happy. Y sí, es una de mis cosas favoritas de hacer. De hecho, normalmente me gusta iniciar debates en donde no hay donde iniciar debate. Aunque eso puede terminar en pelea. Es un poco peligroso aquí en mi casa porque... Estamos... Se puede enojar muy fácil a otra persona y... Y se genera una pelea. Pero sí, básicamente... Básicamente... Es eso. La música. La música es una de mis cosas favoritas. Para todo, tengo música. Voy a dormirme. Pongo música. Voy a hacer tarea. Pongo música. Voy a hacer... No sé. A el que hacer. Pongo música. Voy a hacer... Voy a jugar. Pongo música. Voy a escuchar música. Pongo música. Obviamente. Claro que sí. Yo casi todo el día traigo los audífonos pegados porque estoy poniendo música. Aunque a veces puede estar viendo videos, pero es distinto. Normalmente pongo música. Este... Mi instrumento favorito es el saxofón. Y después es el piano. Bueno... Este... Espero que... Estarán escuchando alguna canción en saxofón. Así que les dejo unos segundos para que disfruten. Está buena, ¿eh? A mí me gusta mucho esa... Esa rolita. Así que sí. Básicamente... La música la uso para todo. Y ojo. A la gente que toca música. Sé que no es fácil. Y mis respetos desde aquí. Porque... Hacer que ciertos sonidos... De cierta forma... Con cierto tono... Suenen bien. Es algo complicado. A lo mejor para alguien se le hace muy fácil. Pero... Bueno, para mí es algo complicado y fascinante. Así que sí. Felicidades a todos los músicos que escuchen. O que vean este video. Mis respetos. Hacer llamada con amigos. Esta actividad la suelo hacer bastante. Sobre todo ahora que estamos en cuarentena. Pero antes de la cuarentena también. Solía marcarle y platicar con otros amigos. Y es una actividad que disfruto mucho. En plan... No los... Bueno, ahorita no los puedo ver. Pero puedo hablar con ellos. A veces jugamos algunos juegos. A veces nos contamos problemas. A veces nos contamos qué nos ha pasado. Cosas graciosas. Es una actividad que disfruto bastante. Y sí. Llamada con amigos, básicamente. Aunque también podría entrar en esta categoría. Jugar juegos con amigos. Ya que pues... Aunque... Si juego un juego... Con un amigo. No estoy hablando con él. Entonces... También. Jugar juegos. Me gusta guardar cajas. Sí, así como lo escuchan. Me gusta guardar cajas. Ahí arriba tengo un estante. Con las cajas de un mouse. Un teclado. Mi iPad. Mi teléfono. Tengo dos funcos. Mi Apple Watch. Otra de otras cosas. Pero sí, me gusta coleccionar cajas. No sé si tuviese un Lego. No sé si guardaría la caja. Debido a que ya tengo el producto. Que es el Lego. Posiblemente no. Pero posiblemente sí. No sé. Me voy a comprar un Lego. Voy a responder esta duda existencial que tengo en este momento. La estética de un lugar. No hay nada más llamativo. Que entrar por ejemplo a una casa. Y que se vea ordenado. Entrar a un... A un sitio. A un... No sé. A algún salón. Y que se vea ordenado. Es algo que para mí es fundamental. Actualmente. Ya que estamos en cuarentena. Estoy aprovechando. Estoy cambiando algunas cosas de mi cuarto. Igual de la sala. Y del... Del comedor. Estamos tirando algunas cosas. Y planeando cambiarlas por otras. Porque... Más que nada. Porque algunas ya están un poco viejas. O ya no quedan con lo actual. Lo que está de moda. Entre comillas. Pero sí. Es algo que disfruto hacer también. Buscar muebles. Buscar... Cosas. Como las poder reemplazarlas. Me gusta todo ese... Rollo, ¿no? De diseñar casas. Es más. Diseño casas a domicilio. Voy a hacer un futuro proyecto. Que va a ser ese. Me van a poder contratar. Voy a poder cambiar todo. Su setup. Voy a poder cambiar su sala. Su comedor. Su cocina. Este. Llamen al número que no esté en la descripción. Así que va. Esto es todo. Y sí. Hasta aquí el video de hoy. Espero que no se haya hecho muy largo. Bás o menos va a durar un poco menos que la anterior. Pero igual. Este. Sí. Va a durar un poco menos que la anterior. Pero va a estar bien. Así que pues nada. Dejenle like. Suscríbanse. Si no lo han hecho. Este. Compártanlo. Para que llegue a más personas. Y más personas me conozcan. Y dejen un comentario positivo. Porque este video es pura positividad. Puro chill. Puro. Pura paz. Es que nada. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.